Y en ese libro hago una descripción de los más ricos de México, que los conozco a todos, y describo cómo veo a Carlos Slim. Cuando escribí ese libro, Slim era el más rico del mundo hace 13, 14 años. Y hablo de que aún siendo parte del régimen y que fue favorecido por el régimen, había sabido mantener sus bienes y los había acrecentado. Pero que además tenía una característica que me agradaba, que era una gente austera. Es decir, no fanfarrón, no fantoche. Y así es Slim. Conozco su casa. Una vez me dijo, ven que tengo unos documentos aquí en el buró de su cama. Y ni su cama, ni el buró, ni los muebles, eran nada fuera de lo normal. Muy modesto, muy austero.